Oh, pero vamos a hablar, que yo soy de Marguerite, te pongo adelante y vamos a ser rico, si tú quieres, yo he hecho mucha gente rica, todo el que se quiere, oye mira, tú también, el que se quiera ser rico, hable conmigo, que yo te puedo hacer rico, yo no me he hecho rico porque yo no quiero ser rico, yo puedo ser otro rico, pero no, tú estás bien, tú estás bien, tú estás bien, como tú estás. ¡Gracias!